El Reino Unido no descarta la eventualidad de adherirse al T-MEC que tiene en México, Estados Unidos y Canadá este Tratado de Libre Comercio. Están cabildeando el tema en la Casa Blanca con el gobierno de Joe Biden. Acuérdese que el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, perdió la relación comercial con ese bloque y ahora están buscando nuevos horizontes. Vamos a platicar con Carlos Béjar, él es abogado de Comercio Nacional e Internacional de Holland and Nike. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ves esto de los ingleses que quieren sumarse al T-MEC? ¿Lo hacen con qué finalidad? ¿Ustedes consideran que lo están visualizando? Bueno, creo que en el caso específico del Reino Unido viene por parte de la presión que tiene de demostrar que la salida de la Unión Europea con esto del Brexit no le va a causar un prejuicio. Recordemos que Estados Unidos está negociando desde hace tiempo con Europa un tratado bilateral de libre comercio y pues ya Reino Unido no sería parte del mismo. Entonces sí hay cierta presión, digamos, por lograr algún acuerdo con su principal socio comercial fuera de Europa que es los Estados Unidos. Y estas negociaciones bilaterales de Reino Unido con Estados Unidos ya llevan dos años. Empezaron, me parece, en 2018, dio un banderazo y llevaban como cinco rondas. El cambio de administración en Estados Unidos frenó el avance y entiendo que están tratando otra vez de retomar estas pláticas, pero la agenda de Estados Unidos ahorita no parece tener en su prioridad el avanzar en la celebración de estos tratados. No tiene una agenda interna muy… donde están poniendo así que toda la batería. Efectivamente, Carlos. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. De acuerdo a tu experiencia, Carlos, ¿qué tan fácil va a ser incorporar a un cuarto pasajero, al T-MEC? ¿Ganaría la región de Norteamérica sumando al Reino Unido? Pues la verdad no tengo muy claro por qué se está manejando esta opción. Claro que sería entrar con tres países al mismo tiempo. Matas tres pájaros de un solo tiro, ¿no? Sí. Pero ya están haciendo negociaciones bilaterales con todos. Hace poco con México, pues, entraron a este acuerdo, digamos, provisional. Están las negociaciones bilaterales con Estados Unidos. Y la duda que yo tengo, y creo que sobre todo los expertos en temas de acceso a mercados, es si Reino Unido va a poder cumplir con las reglas de origen del T-MEC, que es un tema que hasta los propios mexicanos y algunas industrias están sufriendo para cumplirlas con esta última versión del tratado. Entonces, me parecería desventajoso, inclusive, para Reino Unido entrar hacia el tratado con esas reglas de origen, porque no podría cumplir de manera inmediata con los grados de contenido regionales. Tendría que modificar sus cadenas de suministro o de valor. Esto lo platiqué con un colega que negoció el tratado, como se establece, y platicamos de esto, que el ejemplo es, por ejemplo, en textiles, ¿no? Es uno de ellos, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. Para importar un vestido o una prenda de vestir, a veces viene la regla de origen desde el hilo, de la tela. Entonces, si el hilo no viene de la región, pues, no vas a poder cumplir con la regla de origen para importar todo el vestido. Estoy simplificando, ¿no? Pero todavía más complejo que eso. Eso implicaría, imagínate, un país como es Reino Unido, con tan altos estantes, con marcas tan reconocidas en temas de ropa, del vestir, pues, que cambiara sus suministros para poder cumplir con las reglas del tratado y exportarle a México, a Canadá y a Estados Unidos con un arancel preferencial. Entonces, aunque pudiera entrar, pues, entonces van a estar pagando aranceles, porque está muy difícil ver que vayan a cumplir con esas reglas de origen. Oye, Carlos, ¿y qué importancia tiene Estados Unidos en el comercio con la Gran Bretaña y viceversa? ¿Qué tan importantes son como socios comerciales? Pues, sí son socios comerciales importantes. En general, pues, toda Europa es el principal socio comercial de Estados Unidos, siempre descartando, obviamente, a China, ¿no? Porque es el socio comercial prácticamente de todos. Y, pues, después de México, que sí ha sido recientemente, pues, el principal socio comercial, ¿no? O sea, después de los socios de Telegram, el factor chino, pues, y los europeos, y en específico los principales países del bloque europeo, está Reino Unido. Entonces, sí, para Estados Unidos, sobre todo para Reino Unido, claro que tienen un peso muy importante. Claro. Y para nuestro país, Carlos, para México, ¿qué le aportaría que se incorporara al Reino Unido? Tengo entendido que, pues, le vendemos del orden o el intercambio es del orden de los cinco mil millones de dólares apenas. Sí, no es nuestro principal socio comercial de Europa, es el, a veces, como el número 16 en general, lo cual tampoco es despreciable nunca, pero si tomas en cuenta la proporción de importaciones que se concentran en los primeros cinco, pues, ya se ven muy pequeños todos los que vienen detrás de esa fila, ¿no? Sí. Entonces, no es un comercio todavía muy relevante. Yo creo que, además, en el caso de México, pues, tenemos otras alternativas, además del Telecam. Está la alternativa, como ya mencionaba, bilateral, que se entiende que se va a profundizar. Está la alternativa del TPP o CPTPP, donde también Reino Unido podría alzar la mano para ingresar por allá y ahí sí adherirse a muchos otros países que ahorita no está Estados Unidos y que a lo mejor con la presión de que China recientemente alzó la mano también por sumarse a ese tratado retome. Tal vez esperemos el interés por esa iniciativa que abandonó, ¿no? Y que se volvió un poquito más light al eliminar disposiciones que interesaban a Estados Unidos y que a los demás países, pues, no nos interesaban tanto. Entonces, creo que hay otras alternativas a pensar solamente en el Telecam. Creo que me parece que va a haber una reunión pronto entre Biden y Johnson y seguramente va a ser un tema que discutirán y tendremos nueva información sobre si esto es algo viable para los Estados Unidos. Yo, insisto, creo que sería desventajoso para Reino Unido, pero estará por verse. Carlos, ahorita que mencionaste China, ¿qué opinión tienes de esta posibilidad de que irrumpa en este acuerdo, el anterior acuerdo transpacífico, no recuerdo cómo se denomina, en donde Estados Unidos no está, pero que al entrar a este convenio de Asia y del Pacífico, donde sí está México, pues, pudiera de alguna manera afectar las cláusulas del propio T-MEC? Sí, ese es un tema muy interesante porque no estaba ese factor anteriormente. Con el T-MEC parecería que Estados Unidos podría replantearse la relación bilateral con México si México entra en negociaciones con un país que se considere que no es o no se maneja como economía de mercado, que es lo que a veces hemos dicho o se ha dicho de China, sobre todo con respecto a algunos sectores, no necesariamente toda la economía, pero sí genera presión. Creo que además es un mensaje, pues, con una carga política muy fuerte, porque le estás diciendo China, Estados Unidos, pues, yo estoy dispuesto a entrar a negociaciones comerciales con tus ex socios, ¿no?, a los cuales abandonaste de alguna forma, y aunque no la acepten, porque creo que la van a tener difícil, o sea, yo creo que independientemente de la viabilidad jurídica de esto, está el tema de si, por ejemplo, la industria mexicana va a apoyar una adhesión de China a un tratado con México. O sea, nunca hemos podido negociar algo con China por este temor de competencia frontal. Creo que México, al ser miembro del CPTPP, tendría que pasar por una negociación muy ruda, una negociación muy ruda con China para lograr algunos tipos de protecciones que seguramente en nuestra industria, la industria urgiría. Claro. Y en la parte de las inversiones, Carlos, tú ves, pues, potencial del Reino Unido para, pues, traer capital a la región de Norteamérica. Sí, digo, es un país que tiene presencia importante en el tema de las inversiones, pero ya eso se puede hacer desde ahorita, no necesitas realmente del tratado para traer más inversión. Obviamente, si vas a integrarte a la cadena de valor, pues sí, podría pensarse que para cumplir con las reglas del T-MEC, pues sería idóneo, ¿no? Que tendrían que venir a algún lugar a establecer fábricas y no creo que las van a ir a establecer a Estados Unidos o a Canadá. Yo creo que el país que le ofrece las mejores condiciones sería México. Entonces, desde ese punto de vista, sí, suena muy atractiva la teoría, ¿no? Pero creo que es eso, creo que no le veo una viabilidad. Le veo más, lo veo más factible a nivel bilateral que en el T-MEC. Pues, Carlos, pues, Carlos Béjar, abogado de Comercio Nacional e Internacional de Holland and Knight. Muchas gracias por permitirnos platicar contigo esta tarde.